Empezamos el Triptiq, aquí en Mérgica Triptiq Desmonts et Chateau Primera etapa Antoine Quai, Waukamp, son 153 kilómetros hay sprint de montaña 1, 2, 3, es un circuito 4 de tercera categoría, 6 puntitos en cada uno Esto muro va a salir de nuestro líder Si lo haga proteger a Martin Hill porque lo que va a salir es Quintelier Con un poco de suerte Esto muro va a deparar con Martin Hill aquí Quintelier con TKBs, Renéva con Celano Celano que es medio bueno con una montaña, eh, cuidado Y con Muf... Madre mía, bueno Esto, yo creo que esto es .1 Vamos a ver que equipos van Si, mi me viene de... Bueno, de continental pro, hay unos cuantos Tarteletos, preformulos de equipos Bueno, Briss, Baccarantz Veremos, veremos Como acaba esto A ver si lo ha parado Y ahora por aquí Parece la escapada ya no le importa el pelotón Así que bueno, mi interés pues... Relax, déjame ver, Cerrano... El sprint no tiene mucho... Y tu puedes parar Déjame ver una cosa Bueno, un poco de sprint, un poco de todo A decir verdad 1,19 con el pelotón, esto... Encapallar un poquito... 1,13, 1,15, 1,16... Así... La unidad... Hay un... Ahora ya paran... Si, ya paran... 10... Es el... Es decir, un talento de las kilómetros... 2 minutos, prácticamente... Eso sí, no deja que salga nadie más... 10 kilómetros para ir a poner agua Eso es lo que voy a decir Una primera vez, sin mucho esfuerzo Mi gente está ahí intentando intentar 2.18 Vamos ya a los mantitos, 2 minutos Tenía para de hacer el huevo Agüita buena, agüita buena Aquí atrás Esto sirva esta vez Gracias Silva Gracias puta música que nos hace más y todos Ahí está Dos kilómetros Qué tele Qué es esto a lo que veníamos Madre mía, qué locura Nos ha ido la olla completamente Se nos ha ido la olla Pero vuelve a pasar Que no vuelve a pasar Se disparate al máximo Vamos 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 Alrededor de... Qué locamos Cuatro kilómetros Cuatro kilómetros En 87 Preparado para sus ataques Vamos 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 Interie Vamos A usar Quieres mejor Interie Bien Arracharla no Pues Se va a ser difícil Lucharle Vale Vale y se van a sprint 67 pun y a liberar flash en el ciclómetro 7 pasos 7 pasos vamos a intentar recomendar barra amarilla bien recuperada no más exprimos por favor me grabas estas formas me gastes estas formas 3 por tanto 87 punantes esto si se leña yo me salvo ahora 4, 0.3, 0.2 el ano que me lo quita bueno 2, 21 somos 3 10 el ano y yo vamos a dar vamos a dar sí somos 4 32 kilómetros esto tiene bastas posibilidades 26 kilómetros 15 y quedaron 11 para sprint 10 10 y algo que me quedaron debocer la nueva un minutito que me da relevo por favor también todo el ano quedan 30 y 9 segundos de ventaja no sé vamos a llegar al último paso es que no queremos que se quede tampoco nadie es que vamos a poner 85 solo en ese en estos 3 kilómetros tiramos última vez vamos a 87 a los kilómetros para empezar a atacar no aguantarles así a ritmo atacar ya esta vez me la iba yo todo correcto 4 puntos por debajo 9 kilómetros para vosotros 2 y aquí y aquí nos toca hacer algo o el de 30 y vamos a prepararlo esto es un nivel a quien lo va a comandar 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 silva stockbro 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 tiene 71 72 tiene todavía uff tiene 74 ya no pasarse la stockbro que día tiene stockbro intentar aprovecharlo por y vea te dar salán o tomate el tomate el tomate el tomate el tomate el No se van a pillar tarde en pleno, ni cojones, tira, y la libera, no te enfadéis Quintelier, quédate, esprinta, 200 metros, 300, y vemos la curva de la que sale silbo embalado, 1 con 6, joder, Martin Hill te has quedado bastante atrás, venga, está curado, 1 con 2, Ah, sí, 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 se lo lleva alguno nuestro, Martin Hill, segundo está curado, no faltan algunos metros, Ah, está curado, bien, chicos, doblete, Por encima de Bayern Steyer, Dejoe, Javi, Tiquitten Hermann, André Pascualon, Van den Barca, Piot, Silva entró quinceavo, eh, ha sido un poco apretado al final Luego vemos a los donadores, en esta, ahora lo mejor, Dice, la silba ha acabado quinceavo, veis como ahora ha acabado, bueno, este es, y vamos por delante, en fin, vamos al rodeo, Bueno, se me va más, en la etapa del triptych, que se le va a Martin Hill, maya amarillo, otro maya de la evolución de Martin Hill, este, este, un segundo, si la no, que se vea puntitos, No, Antoña, Chelano, por delante, ahí, tiene, Martin Hill, que está primero en los dos, 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 mejor es igualado que el resto, vamos a ver, está para allá, Martin Hill, este triptych es 2.2, este triptych es 2.2, este triptych es 2.2, bueno, un podio, si ganó la etapa, pensaba que no, bueno, vamos a dejarlo aquí, hasta el próximo día, bueno, vamos a dejarlo aquí, hasta el próximo día, vamos a dejarlo aquí, vamos a dejarlo aquí, Gracias.